SDG es una banda de punk rock de la ciudad de Porto Viejo. Fue creada en mayo del 2015. El origen se dio en una habitación con instrumentos y equipos básicos, con el fin de hacer música la cual exprese la angustia que sentían cincos individuos en contar las acciones realizadas por el sistema. En la actualidad la banda cuenta con varias producciones en la que se resalta música no acta para humanos y un EP en vivo de estudio. Y en el año 2008 lanzaron La Ciudad del Rock. SDG en el Festival Rock del Valle. Muy emocionada, muy feliz de compartir. Se puede decir nuestra energía con el público y así mismo receptivo el público con nosotros. Ver que el público nos aceptó de buena manera y eso. Y a veces la verdad es un poco ruidosa y fuerte, pero lo importante es seguir difundiendo. Bueno, es muy interesante la nueva iniciativa que se ha dado de hacer un festival de tres días aquí en la ciudad ya que nunca se ha dado. Y siempre se ha hablado mucho del dichoso Rock City, pero no se demuestra que hay un Rock City si no se hacen este tipo de eventos para todas las personas que gustan de este género y que muchas más personas lo puedan conocer. ¡Hola gente! ¡Somos Semen de Gato! Y mandamos un gran saludo al público del Festival Rock del Valle. Rock del Valle, no se olviden, difúndanlo y disfruten. Rock del Valle. Rock del Valle. Rock del Valle. Rock del Valle.